Bajar a 13 llevaría a la Argentina a la edad de imputabilidad, creo que de las más bajas en el mundo. Entonces, si ustedes... No, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, es más baja que en Uruguay, más baja que en Chile... No, en Uruguay tiene 13 años. 13, bueno, bueno, lo que... Bueno, no. Javier Milei sigue activo, presentaron la ley de imputabilidad, el proyecto de ley de imputabilidad para 13 años, y dice Javier Milei, aquí, kirneristas enojados, porque se aumentarán las penas a los que maltraten a los animales, va a presentar un proyecto de ley, creo que se va a llamar la ley Conan, que es para los que maltratan, para ser duros, durísimos, para todos aquellos que maltraten a cualquier animal o ser vivo. Aquí, kirneristas enojados, porque se aumentarán las penas a los que maltraten a los animales, quieren proteger a los maltratadores, les pasa lo mismo que con las ideas de Zaffaroni, las cuales se ponen del lado de los delincuentes, entre bomberos, no se van a pisar la manguera, dice. Para los kirneristas, la ley Conan, que busca cárcel para que el torture asesino tenga relaciones sexuales con animales, es adoctrinamiento de derecha. Te lo voy a mostrar. Es injustificable estar en contra de esto, escucha. Está empezando a circular una ley Conan, que es que el presidente buscaría modificar la ley sobre maltrato animal, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, lo que va a hacer es mandar un proyecto de ley, obviamente, al Congreso de la Nación. Él lo está incentivando, él lo está empujando, que lo que hace es incrementar las penas para lo que tiene que ver con el maltrato animal, llevando la pena a cárcel efectiva, porque tres años es cárcel efectiva, le pone nuevos delitos, y después lo otro, digo, y acá este es el punto que más, digo, me llama poderosamente la atención. Una gran discusión que tienen los libertarios tiene que ver con el adoctrinamiento, el continuo adoctrinamiento en las escuelas y todo eso, establece el Día del Animal como jornada de reflexión en las escuelas. Claro, sí. O sea, hasta ahora no existe eso. ¿Quién puede estar en contra de que haya una ley que sea dura para todos aquellos que maltraten animales? Pero al mismo tiempo, desde el mismo canal kirchnerista, son los mismos estos que están en contra de que se aplique una ley que sea más endurecedora en contra de todos aquellos que ejercen algún tipo de maltrato en contra de cualquier ser vivo, llámese perro, gato, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Estos mismos están enojados por la presentación de la ley de imputabilidad, del proyecto de ley de imputabilidad a los 13 años. Dice la comunista O'Donnell, después de volver de Estados Unidos, como toda zurda conozde, que odian al capitalismo pero aman ir a gastar allá, dice que si se baja la imputabilidad a 13 años sería la más baja del mundo, como quejándose de que sería el único país que está ahí. No, dice falso, porque en Uruguay también es de 13 años. Entonces Reino Unido es de 9 años. Escuchá, escuchá lo que habla esta payasa. Esta payasa, la verdad que esto es zurdo, loco. Qué linda patada en el orto que hay que pegarle y que se vayan a vivir a Cuba o a Venezuela, ¿no? Bajar a 13 llevaría a la Argentina a la edad de imputabilidad, creo que de las más bajas en el mundo. Entonces, si ustedes... No, estoy de acuerdo con eso. Bueno, es más baja que en Uruguay, más baja que en Chile. No, en Uruguay tiene 13 años. 13, bueno, bueno. Bueno, no. Ajá, ¿cómo quiere cambiar de tema? Ahora la es estúpida. Solamente, usted sabe en Inglaterra cuánto es la imputabilidad. No, pero le vuelvo a preguntar. ¿Usted me puede decir cuántos menores...? Lo llevó a 12 años. Yo le pregunto, ¿cuántos menores...? No, no estamos de la más baja del mundo, muy por el contrario. Muy por el contrario, al revés le diría. Entiendo que no, pero... En la región, inclusive, no en el mundo, en la región. Nosotros tenemos una de las más altas. Vamos de nuevo para que vean cómo... Viste cuando te quedás sin palabras porque no tenés nada que refutar. Porque estos zurdos de mierda siempre hablan, hablan sin información, tratando de, obviamente, desinformar. Y cuando alguien con un poquito de información te tira datos, ya no saben qué de decir. Escuchalo, porque la verdad que es hasta indignante ver que esa gente tiene un micrófono en la boca. Bajar a 13 llevaría a la Argentina a la edad de imputabilidad, creo que de las más bajas en el mundo. Entonces, si ustedes... No, estoy de acuerdo con eso. Bueno, es más baja que en Uruguay, más baja que en Chile. No, en Uruguay tiene 13 años. 13, la llevan... Bueno, lo que... Típico de zurdo estar desinformado y abrir la boca. No, no solamente... Usted sabe en Inglaterra cuánto es la imputabilidad. No, pero le vuelvo a preguntar. Usted me puede decir cuántos menores... Lo llevó a 12 años. Yo le pregunto, cuántos menores... No, no estamos de más baja al mundo. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Muy por el contrario, al revés, le diría. Entiendo que no, pero... En la región, inclusive, no en el mundo, en la región. Nosotros tenemos una de las más altas. Mirá, nos vamos a sacar alguna duda, nos vamos a sacar alguna duda y le vamos a preguntar a la inteligencia artificial que tiene datos países con la edad de imputabilidad a menores. Hola Jarvis, ¿me podrías decir cuáles son los países que tienen leyes con menor edad de imputabilidad hacia los delincuentes? Si me podés decir por lo menos cinco países y desde qué años son imputables los menores si cometen algún delito. Claro, puedo ayudarte con eso. Aquí tienes información sobre algunos países y las edades de imputabilidad penal. Uno, Irán. La edad mínima de responsabilidad penal es de nueve años para las niñas y quince años para los niños. Singapur. La edad mínima de responsabilidad penal es de siete años. Tres, India. La edad mínima de responsabilidad penal es de siete años. Cuatro, Sudán. La edad mínima de responsabilidad penal es de doce años. Cinco, Países Bajos. La edad mínima de responsabilidad penal es de doce años. Estos son ejemplos de algunos países con edades relativamente bajas para la imputabilidad penal de menores. Hay países que tienen ley de imputabilidad en siete años, nueve años, once años, diez años, catorce, doce, depende del país. Estamos, entonces, esta mujer que está completamente desinformada, que no tiene ni la mínima idea. Escúchala, vamos a leer de nuevo la estupidez para que vean cómo se queda cuando alguien informado le dice algo, ¿no? Si bajara trece, llevaría a la Argentina a la edad de imputabilidad, creo que de las más bajas en el mundo. Entonces, si ustedes... No, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, es más baja que en Uruguay. Se quedó con la cara así como diciendo, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Me mintieron? ¿Me mintieron? No hay más baja que en Chile. No, en Uruguay tiene trece años. Trece, la llevan... Bueno, no, no solamente... Usted sabe en Inglaterra cuánto es la imputabilidad. No, pero le vuelvo a preguntar. Bueno, abriguelo. ¿Usted me puede decir cuántos menores... Lo llevó a doce años. Yo le pregunto, ¿cuántos menores... No, no estamos de la más baja al mundo. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Muy por el contrario, al revés, le diría. Entiendo que no, pero... En la región, inclusive, no en el mundo, en la región, nosotros tenemos una de las más altas. Lamentablemente, esta gente lo único que sabe hacer es ponerse en contra por estar en contra. Es decir, lamentablemente, ellos no leen, no se capacitan, no estudian, no se informan, no buscan datos. Lo único que quieren hacer es siempre poner trabas en la rueda, palos en la rueda, para que cada cosa que el presidente vaya a presentar, digamos, tenga demoras, no salga, no sea posible, ¿se entiende? Entonces, es muy difícil creer que un país puede salir adelante con gente que informa de esa manera, porque desinforma, y le llenan de mierda la cabeza a la gente. Tenemos un altísimo nivel de analfabetismo en el país, basado en la mala educación, pésima de los últimos 20 años, que ha sufrido, porque se ha bajado un montón, un montón la calidad de estudio en el país, en donde tenemos universitarios analfabetos, lamentablemente es así, como desinforman y la gente cree en lo que ve, lamentablemente, por lo menos desde los medios y noticieros que son de su agrado, por así decirlo, porque si son medios que son K, los miran con cariño. Si son medios que no son, o que son anti-caya, te dicen que son ensobrados por mi ley, lamentablemente así funciona la sociedad. También gente que está en contra, C50 y todo lo demás, vemos el ensobramiento que hay en los otros medios, por eso es que hay tanto oposición a los medios, Si llegaste hasta acá, y estás viendo este video, que es directo, lo estás viendo grabado, no te olvides de dejar tu comentario, ahí en la casilla de mensajes, porque lo vamos a leer, porque sabemos que a lo mejor no pudiste entrar al directo, y lo ves después, contanos, dejanos tu opinión, ahí sí o sí, dejala la opinión, y si te gustó este directo, dejar tu like, compartirlo, suscríbete al canal, activá la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video, chau.